Soy Elena Ruiz, alcaldesa de Fernández Núñez... ...y estoy aquí para animar a toda la ciudadanía de Andalucía... ...a toda la ciudadanía de la provincia de Córdoba... ...a asistir el día 28 a la manifestación... ...a la concentración que hay en Sevilla... ...creo que son numerosas y sobran las razones... ...para acudir a Sevilla... ...si un 4 de diciembre el pueblo de Fernández Núñez... ...el pueblo de Córdoba y el pueblo de Andalucía... ...se echó a la calle... ...ahora, más que nunca, esa movilización es necesaria... ...como digo, son numerosas las razones... ...podríamos hablar de esa lucha contra el capitalismo... ...de esa lucha contra la troika... ...podríamos hablar de la reforma de la administración local... ...que nos coartan a los ayuntamientos... ...que nos coartan a los políticos cercanos a la ciudadanía... ...a hacer lo que realmente nos encomiendan... ...y el pueblo nos pide... ...y como digo, ahora más que nunca... ...es el momento de echarnos a la calle... ...y de pedir lo que todos deseamos... ...que sea el pueblo, que sea el pueblo el que gobierne... ...y no los grandes capitalistas". ...y no los grandes capitalistas". ...y no los grandes capitalistas". ...y no los grandes capitalistas".